Este es el nuevo, nuevo Megamix del grupo Cali de Santa Fe, una selección de tus éxitos preferidos de ayer y hoy, en sus 10 años de trayectoria, los máximos exponentes de la música tropical santafesina, te regalan su show, Cali en concierto. Hoy es mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Hoy es mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Hoy es mi cumbia que bien sabrosa para gozar, mueve tu cuerpo con mucha gracia sabroso dar, mueve tu cuerpo todos juntitos para gozar, y en el cajito de su besito te va a gustar. Hoy es mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Hoy es mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Tenga tu cuerpo, dos putitos para gozar, y en mi cajito, yo sabes si no te va a gustar. Oye mi cumbia buena para gozar, lo que mi cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar, lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar, lo que mi cuerpo quiere pa' vacilar. Oye mi cumbia buena para gozar, lo que mi cuerpo quiere pa' vacilar. Chica sexy. Ahora todas las vidas en mí, todo el mundo lo voy a decir Que llama chica sexy, siempre anda coqueteando Me gusta que la miren, tanto viene llegando Que llama chica sexy, todo se forman ruedas Y va batiendo palmas, la de ella se meneja Chica sexy, no te menees conmigo 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 ¿Por qué andas conmigo? Cuando juegas estoy segura, todo el baile es la locura Chica sexy, no te menees conmigo Chica sexy, no te menees conmigo Y vuelvo otra vez, el sonido de la cumbia Y esto es... Chica sexy, no te menees conmigo 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 Menea, menea, menea Ay, menea su cuerpo Ay, menea su cuerpo Chicas malas, oh, chicas malas 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 Chicas malas Gracias por ver el video.